Yo, 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 aquí hubo homie, esto es pure, juez puta, la rama recordida calle, controlando el pueblo, ya tu sabes, puñeta, nosotros somos locos, papi, suelta los flores, AFG, esta bato estirao sin nada que hacer, con el lujo a cuesta dando el 100%, esta bato estirao sin nada pa' vender, con el lujo a cuesta nada que perder, dile que venga que vamos por todo, pongo la juz en la juz en la red y la reggaeton, esta letra, lo mueve hasta abajo puro de mo, yo, 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 yo Con el lujo cuesta dando el 100%, cabatos tirados sin nada para vender, con el lujo cuesta nada que perder. A mi hermano no le importa si es tuyo, a mi hermano solo le importa si es bueno, estamos honestos porque somos los duros, estamos honestos porque somos los buenos. Cuando todos te están hablando de mi, cuando es tonto que me come los huevos, ya verán cuando vamos a subir, ya vendrán cuando venga los ceros. ¿Quiénes son los duros, los pesos pesados? La jalufa rica, reyes del mercado. La mami bien rica, el culo bien botado, que de esto comeremos, ya quedó curado. ¿Quiénes son los duros, los pesos pesados? La jalufa rica, reyes del mercado. Las mami bien rica, el culo bien botado, que de esto comeremos, ya quedó curado. Gracias. 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 Gracias.